Aunque parece algo evidente porque estamos acostumbrados a conducir con nuestro coche todos los días, hoy vamos a descubrir si de verdad lo conocemos. Y para eso estamos aquí con José, uno de los instructores del RAC, que nos cuenta su experiencia en los cursos. Bueno Enrique, lo primero que tendríamos que hacer, como está claro que hacemos todos en este país siempre, cada vez que compramos un aparato nuevo, es leernos el libro de instrucciones. En este caso, abrimos la guantera y aquí lo encontramos. Uno pequeñito, asequible. Tenemos lectura por lo menos para una semana o dos. Pero es fundamental que nos leamos el libro y sepamos todos los elementos con que cuenta nuestro coche. Lo primero que es importante tener claro es, dentro de los chivatos que podemos encontrar en el salpicadero, cuáles si se encienden en marcha nos obligarían a parar el coche y cuáles nos permiten seguir el viaje. Yo ahora mismo recuerdo una anécdota bastante graciosa que nos pasó con una persona que nos llamó un día muy preocupada porque se le había encendido un chivato y no sabía lo que era, si tenía que parar o tenía que seguir. Le pedimos indicaciones de cuál era el chivato que se había encendido, qué era lo que ponía, que nos dijera algo y nos dijo que era como una pecera con un signo de admiración dentro. Y al final nos dimos cuenta de que lo que quería decir es que se le había encendido el chivato de la falta de presión de los neumáticos. Claro, si esa persona hubiera sabido que este era el chivato en concreto, mejor hubiera podido decir, bien, tengo el neumático bajo de presión, voy a ir con cuidado, pero puedo seguir por lo menos hasta llegar a una gasolinera y volver otra vez a inflar los neumáticos. Tenemos que tener claro que si se enciende un chivato rojo va a ser mucho más peligroso que si es uno amarillo, pero tenemos que saber exactamente a qué se refiere cada uno. Por ejemplo, aquí en la escuela tenemos, de vez en cuando, hacemos la pregunta a algún participante de los elementos que lleva su coche. Pregunta trampa, ¿no? Sí, pregunta trampa, con muy mala idea, de colmillo retorcido. Y le preguntamos si tiene control de tracción, control de estabilidad. Y hay muchas veces que alguna persona nos dice que sí, que tiene control de estabilidad. Nosotros mirando su coche lo dudamos y ya cuando nos acercamos a él y lo comprobamos en el cuadro, vemos que en lugar de encenderse el chivato del ESP, se le ha encendido el chivato del EPS. De la dirección asistida eléctrica. Y, bueno, pues el problema es que esa persona irá tan tranquila conduciendo, pensando que va más segura, que tiene control de estabilidad, y realmente no es así. Simplemente lleva una dirección asistida muy mona, pero no tiene control de estabilidad. Ya está, importante, importante tener eso en cuenta. Aparte de estos dos testigos y estas dos cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿consideras que hay algún otro sistema de seguridad que hay que valorar su importancia? Sí. Bueno, la verdad es que el ABS es fundamental, la base de todos los sistemas de seguridad. Y una cosa también interesante es que todos los conductores deberíamos saber que cuando tanto el chivato del ABS como el chivato del control de tracción están apagados, es que el sistema está activo. Claro. Está en funcionamiento. Porque hay gente que piensa que presionando el botón del ESP es cuando lo está conectando y efectivamente es todo lo contrario. Exacto. El otro día nos pasó exactamente ese caso. Una persona nos dijo, muy orgullosa, como cada vez que se subía en el coche conectaba el control de estabilidad dando al botón y encendiendo el chivato en el salpicadero. Error, error total. Al final iba todos los días con el control de estabilidad apagado. Bueno, y también muy importante, sobre todo si salimos de viaje, la rueda de repuesto, ¿verdad? Sí, la rueda de repuesto. ¿Cómo está? Vaya. Fíjate, en este coche tenemos un kit para pinchazos y es fundamental que sepamos cómo deberíamos actuar si hemos pinchado una rueda, cómo tenemos que utilizarlo, pero igual que nos podemos encontrar con esto en nuestro coche, podemos tener una rueda de galleta y ya deberíamos rodar pocos kilómetros, a una velocidad limitada, o si tenemos una rueda normal, ya sí que podríamos seguir nuestro viaje como si tal cosa. Si lo sabemos de antemano, sabemos cómo deberíamos reaccionar. Mucho mejor. Pero si no lo sabemos, tendremos un problema serio.